¿Qué tal amigos? Les saluda a su amigo Alex Villarreal Borrego Les invito a que nos acompañen en Pave en Conexión Las Vegas, seguro Y es el cielo con el alma en el suelo Con la luna como testigo Sé lo que tú quieres de mí Que no te dé pena decirlo Deja ya de fingir Sé que no te quieres ir Sin darme todo lo que te pido ¿A poco no quisieras quedarte aquí conmigo? Pasar la noche entera burlándolo del frío ¿A poco no quisieras quemarte al fuego vivo? Morir de mil maneras sin miedo a lo prohibido ¿A poco no quisieras? ¿A poco no has querido? Otra vez te tienes que ir Pero no voy a permitirlo Hoy te quedas aquí Abrazadita de mí Hasta que tu temor se haya ido ¿A poco no quisieras quedarte aquí conmigo? Pasar la noche entera burlándolo del frío ¿A poco no quisieras quemarte al fuego vivo? Morir de mil maneras sin miedo a lo prohibido ¿A poco no quisieras? ¿A poco no quisieras quedarte aquí conmigo? Pasar la noche entera burlándolo del frío ¿A poco no quisieras quemarte al fuego vivo? Morir de mil maneras sin miedo a lo prohibido ¿A poco no quisieras? ¿A poco no quisieras quemarte al fuego vivo? ¿A poco no quisieras quemarte al fuego vivo? Oh, 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 oh